Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias. Bienvenidos a mi canal. La explosiva confesión de Merck Ramazan. Estoy tratando de ocultar mi verdadera relación. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias, no olvídate de suscribirte a mi canal, activa las notificaciones y presiona el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. Merck Ramazan Demir, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, hizo sorprendentes declaraciones sobre su vida privada. El famoso actor hizo sinceras confesiones sobre su vida amorosa, que últimamente ha estado en la agenda de las revistas. Demir, estoy tratando de ocultar mi verdadera relación. Hizo una declaración que sorprendió a los periodistas. Merck Ramazan Demir ha salido frecuentemente a la palestra por su supuesta historia de amor con Afra Sarasoglu. El dúo fue visto juntos muchas veces y no hicieron declaraciones a pesar de los rumores sobre ellos. Sin embargo, Demir rompió este silencio con su última declaración. El joven actor lanzó una bomba diciendo. Estoy tratando de ocultar nuestra relación con Afra. Quiero que los periodistas crean que hemos roto, pero no tengo éxito en estos asuntos. Si bien Demir afirmó que quería vivir su vida privada lejos de la atención pública, también se quejó de la presión del mundo sensacionalista. Intentar ocultar mi vida privada es realmente difícil. Los tabloides me persiguen constantemente y siguen cada paso que doy. Esto hace que la vida sea muy difícil para mí y para mis seres queridos, afirmó. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós. Adiós.